El tema que tenemos para usted preparado, comare ¡Pome, comare! Dice, ¡focos en la comare! ¡Focos en la comare! que hay que bailar con barrio me voy a comer las manos a mi compañero baila, 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 baila es un luce, es un luce y aquí fue el que tuvo favorito el que tuvo favorito el que tuvo favorito los muertos y sus felices vean poragine a un papadre el que hablaba desde los colegas esta contagious al pensamiento mi plan de fumar y en su recondo ¡Suscríbete! 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 Y también por qué cante poquito, uno siempre le va a tomar Palmera de festebonita, palmera de festebonita, sombra que ya da También por qué cante poquito, y también por qué cante poquito, uno siempre le va a tomar Yo voy a sombrar, una peste de mi corral, todo yo voy a sombrar, una peste de mi corral Que así puedan echar, un hombre con para tomar, que así puedan echar, un hombre con para tomar Y por favor, el hospital, y ahora de moreno, y ahora de hombre compadre Báilale, coparito, báilale Báilale A ver, compadre Báilale Va a tomar la festebonita, palmera de festebonita, sombra que ya da y también porque estás en poquito y también porque estás en poquito pero también porque estás en poquito no Que bonito va el señor Ingenierio, que bonita, cuando vamos al amigo Enjo Caninas de Acabe. El amigo Feli, hay que bailarle. El amigo Feli, se quiera el carro. El amigo Feli, hay que bailarle. Deja el sabor. ¡Vamos! Y aquí se va esta, y se va va. La de Jovenasco, Martín Velasco, un saludo, compadre, doctor, raza, del padre, la mamá, la canopada, usted es una. Y aquí, ya vale, ya se va, vale, chapado, vale, bolito. Zapate, zapate, ya ve. Zapate, 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 zapate. Zapate, 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 zap ¡Gracias! 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 Y chapasieras Algo bonito que dices y suena más y más y más sos valente y suena más o menos así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ delesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te lo siento feliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme de que fuera No te lo siento feliz Ahora que estoy de ti Ahora que estoy de ti Vienes a mi record de ti Lo que no te lo siento Ahora que estoy de ti Ahora que estoy de ti Vienes a mi record de tu sueño Lejos estoy de ti Tanto yo conmigo Tanto yo conmigo Tu me has escuchado Hasta que quiero Suerte de tu Tanto yo conmigo Tanto yo conmigo Tu me has escuchado Hasta que quiero Tu te lo siento feliz Te lo siento feliz Vienes amigos Vienes amigos Continuamos. ¡Eso! ¡Qué bonito! Yo tengo una llaquecita que quizás mucho en color Que cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora Yo tengo una llaquecita que quizás mucho en color Cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! Tú llevas tu cuerpo hermoso que pareces sirenita ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! Tú llevas tu cuerpo hermoso que pareces sirenita ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! Yo tengo una llaquecita que quizás mucho en color Cuando ella ve la cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una llavecita y se escucha el sonoro Y cuando ella ve la cumbia, el que la ve se enamora Ay, ella que grita, ay, ella que grita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, ella que grita, ay, ella que grita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Oye, te grita, ay, ella que grita Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos bailando A ver, ya se cansamos A ver, ya se cansamos, esa mano arriba, mía, esa hermosa Esa mano arriba Esa mano arriba, esa mano arriba Limpiando para brisa, limpiando para brisa Y como se pate el gusano, y como se pate el gusano Fica eso, eso es mi cabo Daga reto, daga reto, comadreño Aún me despiste, mi gente, para recordar la situación Y como se pate el gusano, que es el gusano Y como se pate el gusano, que es el gusano Y esta se llama, si dices así Así Y esta fuga tropica Ahora en el toga, como son Y esta fuga tropica Ahora en el toga, como son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Eso! Se cansaron Se cansaron Se cansaron Se cansaron Los padres que se canse Maldito, esta canción Ni las padres tienen pareja ustedes Eso Vamos a pasar con más música Conceñito por ahí Algo rechito Conceñito 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 Se cansaron No 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 ¡Vamos! 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 y 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